Gracias, Senador Presidente, compañeras, compañeros senadores. La presente iniciativa de reforma a la Constitución General tiene como finalidad en causar, avanzar en el llamado compromiso Pacto por México que textualmente señala, se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales, así como reducir los costos de los servicios financieros. Nos referimos, por lo tanto, compañeras y compañeros, a un problema estructural de nuestra economía que tiene que ser resuelto desde el punto de vista de un servidor, para empezar, mediante una reforma al Banco de México, ya que son precisamente las directrices de este organismo las que determinan el precio del dinero y su disponibilidad. Vale la pena mencionar que para cumplir efectivamente con este compromiso 63, el Banco Central no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar la inflación. Debe observar desde nuestro punto de vista como parte de sus prioridades el crecimiento económico sostenido del país, lo cual implica que las decisiones sobre las tasas de interés, depósitos de regulación monetaria, reservas internacionales y tipo de cambio, entre otros, se valore la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas. De acuerdo con los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de nuestra Carta Magna, el Banco de México es el banco central de la República Mexicana y es una entidad independiente, es decir, autónoma del gobierno federal. Su finalidad, permítame expresarlo en términos llanos, es proveer a la economía del país de la moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja para así preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago. En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para fomentar el sano desarrollo del sistema financiero. Y una buena parte de las normas emitidas por el Banco Central tienen como propósito regular las operaciones de crédito de depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las casas de bolsa. Además, tienen facultades para emitir regulaciones sobre comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro por operaciones o servicios que las entidades financieras lleven a cabo con los clientes. Las actuales atribuciones del Banco de México, centradas primordialmente en aspectos monetarios y cambiarios, así como su actual autonomía, tienen su origen, lo quiero recordar, en las amargas experiencias de hiperinflación, los desequilibrios fiscales en la balanza de pagos y las crisis de fin de sexenio que como país hemos experimentado en el pasado. Si bien la independencia del Banco Central ha contribuido a controlar con relativo éxito estos fenómenos, también hay que decir que los resultados hasta hoy obtenidos no son suficientes para lograr un comportamiento económico funcional que permita alcanzar niveles aceptables de desarrollo. La política económica mexicana, a partir de la autonomía del Banco de México, ha mostrado resultados macroeconómicos positivos. Sin embargo, la microeconomía de la gran mayoría de las familias del país no lo percibe así, ya que persisten bajos salarios, desempleo, migración, escasa absorción del empleo en el sector formal de la economía, la desarticulación de los sistemas productivos y financieros, así como el aumento de la pobreza y la exclusión social. Resulta imperativo que el Banco Central comience a actuar bajo políticas que contribuyan al crecimiento económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos también y por supuesto a la protección social y al incremento generalizado del nivel de vida de la población. Actuar bajo estas políticas convertiría al Banco Central en un órgano protagónico del crecimiento económico. Es por ello, compañeras y compañeros, que estamos proponiendo reformar el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en coordinación con el Ejecutivo Federal, el Banco Central Mexicano también asuma como su prioridad el crecimiento sostenido del país, además de sus atribuciones en materia de política monetaria y financiera. Por otra parte, compañeras y compañeros senadores, y en completa comunión con esta iniciativa que reforma el ya señalado párrafo sexto de este artículo 28 constitucional, también presentamos la iniciativa para adecuar las prioridades del Banco de México y que dicha institución, como ya lo he expuesto, pueda trabajar bajo políticas que contribuyan al crecimiento económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos, a la protección social y al incremento generalizado del nivel de vida de la población. Operar bajo estos, bajo los principios de crecimiento económico sostenido no inflacionario, debiese llevar forzosamente al Banco de México a realizar una revisión exhaustiva en primer lugar del objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día que se ha mantenido en 4.50% desde el 17 de julio del 2009. Sobre la conveniencia de este ajuste, se han pronunciado ya el gobernador del Banco de México y el propio titular de la Secretaría de Hacienda. También puedo comentar que la tasa de interés interbancario a un día alcanzó su pico más alto de 8.5 en agosto del 2008 y se conservó así hasta el 2009. De esta forma, por lo tanto, planteamos que debe ponerse sobre la balanza al momento de determinar la tasa de interés interbancario a un día que porcentaje nos da el mejor equilibrio entre el control inflacionario y el fomento del crédito destinado a las actividades productivas. Otra revisión urgente que debe hacerse del Banco de México representa los montos de los depósitos de regulación monetaria que al 15 de febrero del año 2013 de este año los depósitos de regulación monetaria de la banca comercial en poder del Banco de México ascendían a 247.650 millones de pesos. Este monto se aplica desde el 8 de abril del 2009, anterior a esa fecha también lo quiero comentar, ese monto de los depósitos era de 784 millones de pesos, superior por supuesto como se observa a la cifra actual. En el caso de los depósitos de la regulación monetaria correspondientes a la banca de desarrollo, también es importante recordar que estos ascienden a 31.565 millones de pesos, cifra que se ha mantenido desde el 10 de octubre del 2008. El monto, compañeras y compañeros, el monto más alto de estos depósitos ocurrió en el periodo que va del 9 de diciembre del 2005 al 15 de agosto del 2008 con 50.472 millones, es decir, un 60% superior al monto vigente. Por lo tanto, la urgencia de cambiar un modelo que permita controlar la inflación mientras se hace más accesible el crédito se demuestra con la propia información del Banco de México. Me refiero también a la correspondiente al crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado del país, que a diciembre del 2012 sumaba 2 millones 43 mil millones de pesos, mientras que al cierre del 2011 sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos. Sin embargo, lo quiero acotar, este aparente crecimiento en realidad debiese encendernos los focos rojos, ya que a lo largo del 2011 el incremento en el crédito otorgado fue por 253 mil 548 millones de pesos, mientras que a lo largo del 2012 el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos, es decir, el monto colocado fue 84 mil 600 millones de pesos menos en el 2012 que en el 2011. Con esto tenemos que para el 2012 se tuvo un decremento, compañeras y compañeros de 44 por ciento respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación de riqueza y el empleo formal. Si revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que operan en México, encontramos que del 2007 al 2011 obtuvieron un total de 504 mil 32 millones de pesos. Tan solo en el 2012 estas ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, cifra sin precedentes, que significó un incremento de más del 15 por ciento respecto al 2011. Y cierro estos datos compañeras y compañeros diciendo que a partir del 2010 las ganancias han estado por encima de los 88 mil millones de pesos. En resumen, al cierre del 2012 el crédito vigente otorgado a la banca comercial, al sector privado del país tuvo un decremento porcentual de 44 por ciento respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011. Sin embargo, las ganancias que los grupos financieros obtuvieron en el 2012 superaron los 103 mil millones de pesos, significando un incremento, repito, superior al 15.4 por ciento respecto del 2011. Los recursos monetarios que tanto empresarios como ciudadanos mexicanos sacaron del país en el 2007 y 2012, que es un dato que también hay que observar, asciende, compañeros legisladores, a 160 mil 573 millones de pesos, igualando casi a las reservas internacionales. Por su parte, el flujo de inversión extranjera directa en el 2011 se desplomó al nivel más bajo en 14 años. Y cierro, senador presidente, con unos datos para poder concluir mi intervención. Permítanme, compañeras y compañeros senadores, darles algunos datos del CONEVAL. De los 52 millones de personas en México que viven en pobreza, según los datos de esta institución, 40.3 millones viven en pobreza moderada, 11.7 viven en pobreza extrema. El índice de tendencia laboral de la pobreza 2005 a la fecha se ha incrementado en más del 23 por ciento, así como al cierre del 2012, de acuerdo con el Inegi, existían en el país más de 2 millones 489 mil personas desempleadas y prácticamente 6 de cada 10 personas en edad de trabajar laboran en el sector informal, caracterizado todo esto por no tener ningún acceso a ningún beneficio de la seguridad social. Entonces, compañeras y compañeros, podemos expresar claramente que el Banco de México no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar únicamente la inflación y debe tener dentro de sus prioridades el crecimiento económico sostenido del país, lo cual implica que las decisiones sobre las tasas de interés, depósitos de regulación bancaria, reservas internacionales y tipo de cambio, entre otros, deban tomarse valorando la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas, razón por la cual también estamos proponiendo a esta soberanía reformar los artículos segundo y tercero, fracciones primera y cuarta de la ley del Banco de México para que el Banco Central también tenga entre sus prioridades proveer el crecimiento económico del país. Le agradecería, senador presidente, incluya ambas propuestas que estoy presentando, estas iniciativas del diálogo de los debates. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador Robles Montoya. Gracias.